Amigos, todos en algún momento nos enfrentamos a situaciones que desencadenan nuestra ira. Este poderoso sentimiento surge naturalmente cuando percibimos amenazas, frustraciones o injusticias, creando momentos en los que sentimos como si una enorme piedra bloqueara nuestro camino. Pero, ¿sabías que la ira que experimentas no es sólo una reacción común, sino también una emoción profundamente humana y universal? De hecho, cada uno de nosotros experimenta la ira de manera diferente, ya sea como una chispa rápida o como un fuego que arde lentamente, y siempre por razones muy personales. En este vídeo vamos a explorar un territorio emocional que todos conocemos, pero que pocos sabemos manejar efectivamente, la ira. A menudo es vista sólo como una fuerza destructiva y negativa, fácilmente confundida con actos de violencia que son, en realidad, comportamientos aprendidos y no respuestas emocionales innatas. Hoy vamos a explorar cómo la ira, cuando se entiende, se puede canalizar adecuadamente y se puede gestionar mediante la programación neurolingüística. Por eso, la programación neurolingüística puede transformarse en una poderosa herramienta para un cambio positivo y personal. Pero, ¿qué puedes hacer para transformar esa ira en algo que no sólo te beneficie, sino que también mejore tu entorno? Quédate hasta el final del vídeo y descubre cómo manejar efectivamente esta fuerza emocional para superar los obstáculos de la vida en sólo cuatro sencillos pasos. En programación neurolingüística, la ira es considerada mucho más que una simple emoción pasajera. Es vista como un mensaje significativo de nuestra mente inconsciente, una señal que nos indica que algo en nuestro entorno no está funcionando bien para nosotros o que nuestras expectativas no se están cumpliendo. Es una señal de que algo en nuestro entorno requiere atención o cambio y que algo no está alineado con lo que consideramos importante o esencial para nuestro bienestar. Este enfoque de la ira como un mensajero en lugar de un mero problema a suprimir abre un camino hacia un entendimiento mucho más profundo de nuestras reacciones internas y cómo gestionarlas eficazmente. ¿Sabías que cuando experimentamos ira nuestro inconsciente está esencialmente tratando de comunicarnos que hay una discrepancia entre lo que esperábamos y lo que realmente está ocurriendo? Esto puede ser algo relacionado con nuestras interacciones personales, con nuestro entorno laboral o incluso nuestras metas y los resultados que estamos obteniendo. La ira surge cuando detectamos que nuestros valores, límites o necesidades no están siendo respetadas o atendidos adecuadamente. La ira puede indicar que ciertas situaciones en nuestra vida necesitan ser modificadas. Por ejemplo, si te sientes continuamente frustrado en tu trabajo, la ira puede ser un indicativo de que ciertas situaciones en nuestra vida requieren modificaciones. Por ejemplo, la sensación de frustración continua en el trabajo es una emoción que puede estar señalando la necesidad de reevaluar tu posición laboral, las tareas que desempeñas o incluso tus expectativas profesionales. Imagina enfrentarte día tras día a un volumen de trabajo abrumador, con la sensación de que no hay suficiente hora en el día para completar todas tus responsabilidades. Este constante cansancio y estrés puede acumularse y eventualmente transformarse en irritación. Tal ira no solo puede comenzar a afectar tus interacciones con tus colegas, sino que también puede disminuir tu satisfacción general en el trabajo, afectando tanto tu rendimiento como tu bienestar emocional. El primer paso para enfrentar esta situación es identificar específicamente qué aspectos del trabajo están causando tu ira. Puede ser el volumen de trabajo, la naturaleza de las tareas, la falta de recursos o el apoyo insuficiente en el trabajo. Una vez identificados estos factores, es crucial comunicar tus sentimientos y observaciones de manera constructiva. Expresar tu molestia de forma respetuosa y sin agredir a los demás es fundamental para dirigir esa fuerza interior que surge cuando algo nos molesta. Recuerda, la violencia es una conducta aprendida que no soluciona nada. Por eso te invito a preparar una lista de las tareas específicas que te resulten abrumadoras y proponer una reunión con tus superiores para comunicar estas situaciones y buscar soluciones que beneficien a todos. Sentir ira está bien y reconocer cómo te sientes también. La clave para manejar la frustración laboral y la ira que ésta provoca es aprender a aplicar estrategias efectivas y a continuación te voy a presentar cuatro métodos concretos que te ayudarán a transformar la ira en una fuerza constructiva. Primero, aprende a enfrentar la sobrecarga de tareas que sientes que en tu trabajo te proporciona. Comienza por abordar tus frustraciones de manera abierta y clara. En lugar de reprimir tu ira, organiza una reunión con tu supervisor para expresar tus sentimientos y preocupaciones de forma profesional y serena. Explicar en detalle cómo esta sobrecarga está afectando tu rendimiento y bienestar es esencial para comenzar a buscar soluciones. Esta conversación podría resultar en ajuste a tus responsabilidades actuales o incluso en la obtención de apoyo adicional. Segundo, identifica las tareas específicas que disparan tu ira. Pregunta si es posible redistribuir alguna de estas responsabilidades que te resultan particularmente estresantes. La modificación de tu carga de trabajo no tiene que ser drástica. Pequeños ajustes pueden hacer una gran diferencia. Por ejemplo, cambiar una reunión semanal estresante a un informe por correo electrónico puede reducir significativamente tu estrés. Habla con tu supervisor para establecer expectativas claras y realistas sobre lo que se puede lograr en un día de trabajo normal. Esto incluye tener un acuerdo claro sobre prioridades y plazos lo que puede reducir significativamente la presión. Tercero, cuando sientas que la ira por la sobrecarga de trabajo es inminente tómate un momento para alejarte físicamente de tu espacio de trabajo. Un breve paseo fuera del edificio o incluso unos minutos en una sala tranquila pueden ayudar a calmar tu mente. Este tiempo fuera permite que tu cerebro se reinicie y te ofrece la oportunidad de regresar a tus tareas con una nueva perspectiva, más relajada y centrada. Además, a veces la ira y la frustración surgen de sentirse estancado o no desafiado adecuadamente. Explora oportunidades para capacitarte en nuevas habilidades o tomar nuevas responsabilidades que no solo diversifiquen tu carga de trabajo, sino que también contribuyan a tu crecimiento profesional. Cuarto, incorpora la actividad física en tu rutina diaria para gestionar mejor la ira y el estrés. Si es posible, utiliza tu hora de almuerzo para hacer algo de ejercicio como caminar, correr o simplemente realizar estiramiento en un área tranquila. El ejercicio no solo es beneficioso para tu salud física, sino que también libera endorfinas, las hormonas del bienestar que pueden combatir la sensación de ira y de frustración. Bien amigos, hemos descubierto que enfrentar directamente las causas de nuestra ira, ya sea mediante la comunicación abierta sobre la sobrecarga de trabajo, ajustando nuestras expectativas, tomando descansos estratégicos o incorporando el ejercicio físico en nuestra rutina diaria, son pasos esenciales para manejar y transformar esa intensa emoción en algo constructivo. Si este vídeo ha resonado contigo y quieres seguir aprendiendo y creciendo en tu manejo de la ira y otras emociones, no olvides suscribirte a mi canal. Aquí encontrarás más recursos y estrategias para mejorar tu vida personal y profesional. Dale me gusta si te ha gustado el vídeo, comenta tu experiencia o duda y comparte este vídeo con amigos, familiares, colegas que también podrían beneficiarse y aprender a manejar su ira de una manera mucho más efectiva. Gracias por ver mi vídeo y hasta el próximo. Bye bye. Bye bye.